¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Esa necesidad del hombre, pa, de ganar una carrerita, pa. Oye, ¿qué pedo con eso? Ah, ah. Ok, ¿qué hice? ¿Me compré algo? ¿O era la gratis? Ah, no lo sé, viejo. Realmente yo espero no haber comprado nada y que sea la... Que guácala la skin, güey, guácala... Que asco. A ver, ¿me dieron algo nuevo mínimo? Ok, ¿un Power Ranger, pa? ¿Te venden un Power Ranger, men? No, pendejo, no. No factures con Telcel. Telcel ya no llora, Telcel factura. Este, no me tira nada nuevo, viejo. Maldita sea, señor Jenkins. Yo realmente quiero... ¿Qué es esto? Slippery Guis. Men, es que yo quiero ganar una carrera. ¿Pero qué es eso de Slippery Guis, men? No sé, pero suena muy, muy gay. Este, quiero ganar una carrera, pa, porque el evento ya se va. Y yo sé que tengo la posibilidad, men, porque tengo fe, güey, man. O sea, y espera, güey, que el Toretto voló y cayó en un auto, men, en movimiento. Y le preguntaron, ¿cómo supiste que eso iba a pasar así? Y el guacho contestó, yo no lo supe, tuve fe. ¿Qué? Perdón, banda, perdón. Este, el... Ah, 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 pendeje. Mi tobillo. Tranquilos, pa, tranquilo. Esto se remonta. Ok, tengo lag, tengo lag. Yo pensé que no tenía lag, men, por eso quería ganar la carrera, pa. Pero con lag sí se va a estar... Ajá. Va a estar difícil. Va a ser un desafío realmente. Ya me funé, pa. En paz descanse yo. Tú tranquilo, papi. El lag nunca podrá detener. No me ha detenido antes, sino me va a detener ahora. Ah, me está deteniendo. Me está deteniendo, Tildin. Me está deteniendo. Pero, ay, me detuvo otra vez, pa. Me detuvo. Tranquilo. Porque, o sea, yo entiendo que me caigo por el lag, men. Pero estos tromboles, ¿por qué se caen, güey? Menos tres de sentí. Hay muchísimos adelante mío, güey. Pendejes. Se burlan de mí por estar atrás. Pero yo... Ah, 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 derrapo bien horrible. If you mean it, if you... Yo no me burlo de los que están arriba porque para allá voy. Y no me burlo de los que están abajo porque en ellos me vengo. Oh, ah, así es, señor Jenkins. Oh, demonio, señor Jenkins. Usted es tan admirable. Me lo voy a coger. Espérate, pa, espérate. Esquivo. If you mean it, it's just mean it. Drift, drift, drift. No, no agarré el turbo, pa. No metí turbo, pa. Ok. Quedan seis posiciones, pa. Ahí creo que, bueno, básicamente... ¿Soy el último? Los últimos serán los primeros, Tildin. Aquí es cuando nadie espera nada de mí. Y en la ronda final, irá. Agarro la más vieja, pa, y la pongo en cua... No puedo seguir haciendo esas bromas. Bueno, sí, sí puedo ahorita, pa. Ya cuando tenga yo que sé un millón de subs, tar. Mañana que tenga un millón de subs. Ya no podré hacer esos chistes, pa. Pero ahorita que tengo siete subs, men. Y seis son bots, tar. Ok, banda. Se viene el mapa chido. Puedo ganar, güey. Si no tuviera lag. Entonces necesito no tener lag. Tengo trescientos de pingüey, vete a la burla. Fion, fion. ¿Qué pedo y eso? Espérate, espérate. Estoy levitándome. Necesito ganar una carrera, pa. Si no voy a decepcionar al Toretto, ese pelón. Fion. Oh, ¿viste cómo brinqué ahí, viejo? Men, ¿por qué todos tienen turbo? Meto turbo, pa. Meto turbo. Ay, pendeje, men. Yo aquí iba a saber que la piedra... Ya suéltame, pinche piedra, pendeje. Men, la piedra. Suéltame, perro. Men, es que ¿por qué tengo yo que... Ahí está, ahí está. Pasado, pasado, pasado. Fion, meto turbo, pa. Ahí no meto nada. F. Ok, me voy por abajo. Por venso, pa, porque creo que aquí era por arriba. Ah, mendigo lag, perro, men. Ok, se va a estabilizar otro, tú tranquilo. Ten fe. Tuve feo, ¿verdad? If you mean it, you mean... Drift, 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 drift. Fui. Perfecto, pa. Meto turbo, meto turbo, meto turbo, meto turbo, meto turbo. Ayúdame, Dios. Meto turbo. Escucho borroso. Meto turbo. Ven, es que con el... Ok, ya se estabilizó, pa. ¿Qué te dije, pa? ¿Qué te dije? Se iba a estabilizar. Ahorita ganamos, tú tranquilo, este chill. Ah, me navajearon, güey. Me navajeó el asha. De brinco, pa. Es que cuando no estoy laggeado, men, mira qué control, papi. Mira, ¿viste cómo agarré ese turbo? No lo agarré porque no quise, no, porque no pudiera. Que te quede bien clara una cosa, pa. Tú y yo no somos igual. Meto turbo, pa. Perfecto. Meto más turbo, pa. Le metí a turbo, viejo. If you mean it, if you mean... Drift, drift, drift. Este güey salió volando a chinflar su mouser. Ok, aún hay esperanza, papi. Mientras el que va hasta adelante no sea bien chingón como yo. Pero, ok. No mal. Me volteé, güey. No sé por qué me entretengo tanto, güey. Si estoy bien trabado. Pero ahorita ganamos, papi. Ahorita ganamos. Tú tranquilo. If you mean it, if you... Drift, drift, drift. Ok. Tienes que retar a DK, padrino. ¿Qué es DK? ¿Dunky Kong? Si vieron la peli... Es que si no vieron la peli no van a entender las babosadas que estoy diciendo, pa. Tienes los viejos. Él es el DK. ¿Qué es el DK, padrino? Es el... El... Donkey Kong. No, pendejo. Es el... El máximo drifter. Ah, pinches. Ah, chas, men. Me las comí todas, papi. Si no tengo tanta hambre. Ok. Esquivo, 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 esquivo. Bueno, esquivada, pa. Ese será el top uno, men. No manches. Ya nos ganaron. Si te fijas, estuve muy cerca, pa. Sale, sale. Me da tiempo para intentar otras. Fueron cinco minutos apenas, pa. Aquí no te clavan anuncios. No sé por qué. Viva Dios. Qué bendición. Qué bendición. Como que no programaron bien, güey. Y en estos eventos no te caen los anuncios, pa. Todos mensos. Si te fijas, al final ya se estabilizó, papi. Ya se estabilizó. Yo quiero ganar la Copa Pistón. Y que me la pele el Rayo Martín, pel. El cuchao. Me la va a pelar el... Y el Francesco Bergón Lini. Que decía así... Soy el auto más veloz de toda Italia. Fion. Y también el Toretto. Así, cabeza de rodilla. Y a tobogán de piojos, hijos. También ese güey me la va a pelar, men. Es en específico más. Porque él ya está pelado, men. Entonces él me la tiene que... Ajá. ¿Por qué me están poniendo otros mapas, men? Si ya sabemos cuál va a ser... O sea... ¿Para qué? No se cargó bien, güey. Y es que necesito no tener lag, men. Yo confío en mí, pa. Yo tengo el skill. Pero mientras tenga el lag no voy a poder, padrino. Porque es que yo puedo, men. Yo puedo lograr todo lo que quiera. Yo puedo ser una Barbie Girl. Pero si me dan lag, pa, no puedo... Ir, pa, ir. Hubiera llegado un segundo antes de no ser por el lag y hubiera pasado ya en corto. Ok, ok. Aquí estás fácil, pa. En chinga, en chinga, en chinga, en chinga. Por acá, por acá. Le esquivo, le esquivo. Esa rata va volando en chinga, pa. Tremenda rata. Alta rata, viejo. Agarramos por aquí esto. Luego vamos a dar la vueltita por acá. Inga, ¿tu madre viste ese drift? Drift, 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 drift. Yo no sabía que iba a pasar eso. Pero tú ves fe en el alma del drift. Yugi, no mames. No puedes invocar a Exodia cuando acaba de iniciar el partido. Qué ganas de ver las trampas locas de Yugi, opa. Llevo varios ir a como esquivo, pa. No manches, ese güey trae... Ay, ay, me trabé. Ese güey trae la skin free fireman. Eso le da más dos de insanidad. Ah, me mordió un diente, güey. Ok, sí, te... Ay, pinche turbo, pen. Llegué tercero, pa. Llegué tercero. Escalando posiciones. ¿Cómo suena su cochecito, pen? Obviamente... No manches, pins. Cálmate, por favor. Obviamente el que llega tercero puede llegar primero. Si tuviera la última carrera, güey, con cero pins, te aseguro que los dejo atrás a todos. Te aseguro que los dejo atrás a todos, pero por mucho. Porque ya conozco el mapa, men. Ese era el problema. Que no conocía el mapa. Ahora lo que yo me pregunto es, ¿este mapa se va a quedar para los eventos normales, men? Porque si se queda, es una joya, men. El mapa es muy, muy bueno. Porque yo les he dicho a los de StumbleGuys, men, les he marcado así por WhatsApp. Oye, perro, metan mapas nuevos y me dicen... Ay, tengo un skin, pendejo. Y te avientan skin, güey. Que eso está matando el... Eso le hace mal al juego, papi. Mete mapas nuevos. Skins ya no, por favor. Ya hay un chiflo. Y por favor, la gente de Clash Royale, meta cartas nuevas. Está de la chinga. Ya no, hace años que no hay una carta nueva, pa. Y las que meten las supercartas no son cartas. ¡Ah, enga, tu madre! Traigo al Bumblebee, men. ¿Ya viste mi coche? Ok, fíjate. De momento no estoy trabado, papi. Vas a ver cómo no choco. Agarro todos los nitros. Soy una reata, bola. Ok, perfecto. Momento nitro, pa. ¡Inga, satumá! ¡Ah, ah! Me accidenté. No pasa nada, pa. Eh, eh, iba exceso de vela. Iba exceso de flow. Ahí también se accidenta. Iba exceso de flow, papi. No pasa nada. Ahorita re... ¡No manches, espera! ¡Suéltame, pendejo! ¡Suéltame, estúpida! Es que, a ver, sí choqué yo al inicio, pa. Pero luego ya fueron ellos los que estaban chingando. Exceso de flow, papi. Exceso de... ¡No mames! Ok, esa parte del mapa no la había visto, güey. Había chance de regarla esa parte del mapa yo no la había visto, viejo. Fue trampa. No era de chill, no era de chill. Ok, esquivo por acá. Necesito esta vez no chocarme con las 47 mil hachas. Entonces voy por aquí, voy por aquí. Esquivo por... ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste, pendejo? Mejorando, padrino. Porque el problema no es lo que pasó. ¡No mames! Creo que este coche trae trampa. Es que Bumblebee no se controla nada, ¿eh? Pinche cochecito feo. Ok, aquí es por arriba, papi. Si queremos agarrar el turbo, viejo. Sí, perfecto, perfecto. Francesco, el auto más sensual de toda Italia. Meto turbo por aquí, viejo. Brinco. Inga, tu madre, por eso quería brincarme, para no chocarme así. Hay un vato que nos lleva ventaja, padrino. Hay un vato que nos lleva ventaja, claramente es hacker, güey. No puede ser mejor que nosotros, porque no hay nadie mejor que nosotros. Pendeje, di el salto tarde. Brinca, pendejo. Ahí está, ahí está. La salvé, la salvé, la salvé tantito ahí. No choques con ese muro. Perfecto. Buena, buena. Podemos remontar, mi amor. Podemos remontar. Que nadie te diga en esta vida que no puede ser lo que tú quieras, güey. Tú puedes cambiarte el... Ajá, en España. Puedes ir y decir, quiero ser de allí, y te lo cambias, güey. Todo tranquilo. No manches, agarré mal ahí, pa' tenía que subirme. Bueno, no me subí, padrino. No vale la pena llorar por lo que no pasó. Mejor hay que chuparnos, porque lo que sí... Inga, tú... Ok, si lo esquivé, güey, o no lo esquivé. No creo poder alcanzar al que va hasta adelante, eh, padrino. ¿Esquivo? Así no se esquiva, güey. Esquivo y me la comenté, güey. Ok, fin. Se la comenté, ahí nadie se... Brinca, pendejo. Nadie... Madre mía. Güey, madre mía, Willy. Uh-huh, 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 madre mía, Willy. Yo no sabía que iba a ganar, men, pero tuve fe, pero... ¿Sí gané? Eso. Te dije, güey, te dije... Soy una máquina yo, pira. ¿Qué te puedo decir, men? Necesitaba mi copa pistola. Me la peló el Rayo Martín. Tú también. El Toretto, pa'. ¿Quién más va en Shinga, pa'? Bumblebee, el Optimus Prime, los Deserticons, eh... Eh, Herbie a toda máquina. Este, el Papa, con Flow, men, que trae la chamarra esa que le puso la guía. Me la peló también él. En cristiano. Ah, a Beus Spiriti. Soy una máquina, men. Soy una ma... He ganado, pa'. Esta va a ser la miniatura, pa'. Necesitaba mi copa, pa'. Se la pelaron a una chico... Ajá. Ay, no sé, vas a... Me siento poderoso, men. Necesitaba mi copa, eh. Tengo mi copa, güey. ¡Ay, pendejo! Vete a la burger, güey. Me espantó bien feo ese pincha nocio. Ahí se va, espantabay. El elendrina no da miedo, men. Eso sí, adiós.